Señor, él era muy trabajador en el albergue. Después de un tiempo, éramos casi como padre e hijo. Y cuando me llamó en un día como este, vine. Gracias por venir, hija. ¿Cómo estás? Bien, señor. ¿Y usted? Bien, hija. Todo está bien. Pero cuando envejeces, los días parecen pasar más rápido. Y parece que conspira contra uno. Tienes razón, señor. Una gran verdad. Después de todo, llegaremos todos a estar así, ¿cierto? ¿Cómo escaparé eso? Ya no puedo hacer muchas cosas comparado con su juventud. ¿Qué pasó, Minar? ¿Por qué salimos? ¿Qué sé yo? Mamá me ha estado haciendo señales para traerte aquí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué te dije, Bajar? ¿Por qué no me miras de vez en cuando? Bueno, no lo sé. No me di cuenta. Estoy nerviosa. Vayan a preparar el café. ¡Vamos, vayan! ¿Vamos? ¿Qué? ¿Yo? Sí, ¿qué?